Seguimos viando Con la hija no se acaban en el video Con la hija Con la hija Con la hija Con la hija Carmen que está por ahí Listo, sí ¿Dónde está la puerta por favor? Que andando en alma me desplaza Quiero decirte tantas cosas Que estoy ahí en el video No digas nada por favor No van a ser lo que te sientes Enseñale que voy a volver De una parte de tu amor No digas nada por favor Solo te quiero que mañana por favor Con la hija me des la oportunidad ¡Ven, ven, ven! No digas nada por favor Solo te quiero que mañana por favor No digas nada por favor No digas nada por favor No digas nada por favor Que te quiero que mañana por favor ¡Ven, ven! Por la hija me desplaza ¡Ven, ven! No digas nada por favor ¡Ven, ven, ven, ven! No digas nada por favor ¡Oye! 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 Que al final, cuando algo te pertenece Un inesperado vuelve Que aunque sea de lejos oye tu canción No digas algo Rolándome de sol, que el fin te tratas No voy a dejar el tiempo a darme el culo No digas nada por favor No voy a hacer que me te sienten Si no me digan que puedo verte No me digas nada de ti No me digas nada por lo que No digas nada por ti ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!